Sergio responde muy natural cuando se lo preguntan. Hace poquito estábamos en la peluquería y el peluquero le comentó que le iba a gustar mucho el peinado de su mamá cuando lo viera. Él le dijo, yo no tengo mamá, yo tengo papi y papá. Él lo tiene muy claro y no tiene ningún problema, no lo dice como con miedo ni tristeza, todo lo contrario. Lo dice súper orgulloso. Soy Oscar. Yo soy Vicente. Y somos los padres de Sergio. El querer formar una familia me entró a mí primero el gusanillo. Nos casamos en julio del 2009 y en enero del 2010 ya empezamos con los trámites de la adopción. Yo en mi caso no estaba tan preparado para ser padre, pero como sabía que era un proceso largo, pues dije, pues bueno, vamos a empezar con el proceso y ya vamos viendo. El proceso duró seis años y llegó seis años después Sergio a nuestras vidas. Entonces ya sí que teníamos el mismo nivel de deseo de ser padres totalmente. Me llamaron a mí, yo estaba en el trabajo, vi una numeración de estas larguísimas y ya me temblaban las piernas. Éramos padres de un nene de un año. Aquello fue maravilloso. Al principio en la palabra adoptado, o sea, no sabía el significado, pero queríamos que se introdujera en su vocabulario, que él la escuchara mucho. Y luego ya pues con el tiempo pues le iríamos explicando todo un poquito. Tenemos un cuento hecho con fotos suyas, reales, que se titula Esta es mi historia. Entonces él se sabe toda su historia a modo de cuenta y lo sabe. Nuestro objetivo es darle las herramientas para cuando le digan, quizás de forma peyorativa, eres adoptado, él pueda responder y decir, ya lo sé y... Hemos hecho vínculo ahí muy, muy, muy fuerte, aposta, para que él estuviera pues... Seguro. Seguro. De la que tiene una familia y que somos nosotros su familia y vamos a serlo para siempre. También hay que sumarle a la condición de adoptado que tiene dos papás. Recuerdo, por ejemplo, el primer año de cole. Bueno, venían y nos preguntaban a nosotros. Sergio no tiene mamá, Sergio no tiene mamá. Claro, les llamó mucho la atención. Lo que hacemos nosotros mucho es estar muy participativos en el colegio. Por ayudarle, que lo vean normal. Hace poco una mamá de un compañero de clase me dijo, qué fuerte, mi hijo me ha dicho que quiere dos papás como los de Sergio. Eso es lo bonito de los niños, que ellos tienen la mente en blanco, los prejuiciosos los creamos los adultos. La conciliación familiar la llevamos fenomenal. La llevamos muy bien. Yo tengo una reducción de maternidad, entonces, bueno, pues con eso nos hemos podido acoplar un poquito los turnos y estar siempre con él. Claro, se llama reducción de maternidad, entonces todos estos nombres sí que hay que cambiarlos. Hay que cambiar muchísimas cosas aún. Cuando fuimos a inscribir a Sergio en el colegio, nombre de la madre y nombre del padre, en los baños públicos ibas a un centro comercial y los cambiadores de bebés solo estaban de la señora. Exacto. Nosotros, dentro de lo que podemos, pues intentamos ir a los sitios a hablar y decir, mira, nos ha pasado esto y nos gustaría que lo cambiárais. Todas las barreras que encontremos, aunque sean pequeñas barreras, pero vamos a seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.